Tiri 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 Voy con un LACH En el vasto y profundo bosque de Hyrule Ha servido como Espíritu Guardián Soy conocido como el Árbol Deku Los niños del bosque, los Kokiri, viven aquí conmigo A ver, en serio Cada Kokiri tiene su propia guardiana Oh, qué lindo Sin embargo Hay un chico que no tiene nada No, pobrecito Y anda chupándose el dedo Tiene frío Porque no se tapa Tan pobre que no tiene sábanas A veces es curioso A lo mejor te voy a ir con lag Porque yo no tengo lag No me veo Mira lo que es eso Hola No, mira esos ojos Que son soles Hola Morí Nabi Nabi, ¿dónde estás? Ven aquí Oh, Nabi helada Escucha mis palabras Las palabras del árbol Deku ¿No nos pusimos en tercer persona ya? ¿Lo sientes? Un clima maligno está descendiendo sobre el reino Las fuerzas malevolas se están reuniendo ahora para atacar Hyrule Hace tiempo, el bosque de Kiri, fuente de vida Ha estado como una barrera porque disodía a los forasteros Y mantenía el orden del mundo Pero contra esa tremenda maldad incluso mi poder no es nada Ha llegado el momento de que el chico sin un hada comience su viaje La joven cuyo destino es conducir a Hyrule por el camino de la justicia y la verdad No, en serio Nabi, ve ahora, encuentro a nuestro joven amigo y guíelo hacia mí No me queda mucho tiempo Vuela, Nabi, vuela El destino del bosque No, del mundo depende de él ¿Por qué me lo veo dramático? Oh, pero mira que bonito No, ojalá Hello No me acuerdo Oh, las rocas son diferentes Hola Despierta El gran árbol de Q Quiere hablar contigo ¡Arriba! Dejame dormir ¡Ey, vamos! ¿Puede realmente Hyrule depender del niño tan flojo? Me vale, madre Esa manera de sobárselo Se dio o abrió la boca Al fin, te levantaste Soy inavilada Al gran árbol de Q Desea que sea tu compañera desde ahora Justo en conocerte Aún así le pondré voz de hombre ¿Por qué? Porque yo lo El gran árbol de Q Te ha convocado Así que vamos ahora mismo Ah, llevo tres minutos Sorprendente Puedo grabar más de tres minutos seguidos Realmente si vio a ahorrar cosas del celu Bosque de Q Bosque de Q Y Bosque de Q Bosque de Q Bokiri Interesante ¿Es cierto el gran árbol de Q Está convocado? Es una gran ronda Con el gran árbol de Q Espera de aquí Vamos Veo a ver el gran árbol de Q Ignoro todo En mazo retero Vamos Déjame pasar Oye tú Señor sin nada ¿Cuáles son tus asuntos Con el gran árbol de Q Sin nada No eres un hombre De verdad ¿Qué? ¿Tienes un hada? ¿Qué dices? Que el gran árbol de Q Te ha convocado ¿Qué? ¿Por qué le te ha convocado a ti Y no al gran mido? Porque soy mejor que el gran mido Eso no es divertido No me lo creo Si ni estás totalmente equipado aún ¿Cómo piensas que puedes Ayudar el gran árbol de Q Si no es una espada Yo no es como Odio que el avión no funcione Ajá Solo ve Te jodes Va a estar relleno Después de la noche Se va a llenar Y no alcanzar a agravar nada Así que Pequeño truco del dinero Uno por aquí ¿Dónde está el otro? Cállate Navi ¿Qué? El gran árbol de Q Blah, 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 blah Callale Saqué el mapa ¿Dónde estaban los otros? Aquí hay dos Fuera Fuera mi cabello No vayas Ay no quería hacer eso Están muy valientes Si, si, si A ver 19 ¿Dónde están los otros? Ah si me acordé En esta casa Casa de mido Cinco minutos seguidos Y no ha muerto Perfecto ¿Cuánto puedo grabar? Dinero Más dinero Dinero de vinculación Así que Más dinero Listo Tengo los 40 Me dirán ¿Tienes 30? Bueno ¿Quién no haya jugado a este juego? Sabe que hay otros 10 ahí adentro Vamos Paso de todo el tutorial Para que hermosa canción Normalmente nadie escucha nada Pero 25 Para usted señora roca La espada gukiri Escoge la bla 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 Equipa la Bla 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 Ya 6, 6, 6, 6, 6 Ve funciona Por favor Si me salto todo De una Yo voy Ah tengo 42 ¿De dónde salió? Ah si ¿De dónde salen Esas dos rupias? Entra imbécil Hola navi Y que todo el video se vea con la jazis Así que es divertido Saltando Eso Bueno Voy a ganar más dinero Dale Dale Perfecto Hola Mira arriba Sí, 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 sí ¿Qué? Sí, 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 sí ¿Cómo se usa una hada? No ¿En serio? ¿Sólo para eso? Una de mis compañeras Enseñarse a hablar con la gente Usando tu hada Interesante Sí, 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 sí No sé si Puedo saltarlo Tendaco kiris Dámelo Escudo de Sus pantallas Equipo Blablabla Oh, qué ritmo Aumento el ritmo No, lo quiero Fuera ¿Qué se canto? A ver Como media hora más tarde Después de ponerle start Tiritiritiritiri Tu bolsillo Tiritiritiritu Tiritiritu Tiritiritu Espada Escudo No Pero me veo genial Me funciona Si quieres ver el gran árbol de Kuk Lo tengo, amigo Mira mi espalda Mira, ¿qué es eso? Tienes un escudo de Kuk ¿Y qué es eso? Esa es la espada de Kukiri Dios mío La robaste Bueno, incluso con todo ese equipo Un cobarde es un cobarde O sea, tú Dios mío, nunca te aceptaré Blablabla Sí, sí, silencio, amigo No vengo a leer esto Yo vengo a probar el juego Tu, 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 tu Listo uno de estos Y era uno nueve Como salgan sin miedo Gracias Mucha gracia ¿Dónde puedo dejarlo? Usarlo bien como arma Pero que diablos Perfecto Me sorprende que este juego se puede usar tan bien el celular Normalmente este estilo de juegos se juegan mal Hola, llegué Gran árbol de Kuk He vuelto Oh, nadie sigue suelto Bienvenido Escucha bien lo que yo, el gran árbol de Kuk Tengo que decirte Tus sueños no han tenido un descanso Las lunas pasadas por las pesadillas ¿Cuántos meses yo he obtenido? Vesadíces son lunas Los aliados del mal se fortalecen En un clima de maldades Blablablabla Es, 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 es Ese, es, 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 es Cierto, meto sentido Es la hora de que pruebes tu coraje He sido maldecido ¿Tienes el coraje? No Solo soy un niño No, no, no No me tienes a un horrible destino Y se hace eso No confíes mucho en tus habilidades Me prende movimientos Sí ¿Para qué? ¿Para que me traigues? el silencio a la ss ya no va a entrar no va a entrar a mi garganta no hay desayudar y cuando nadie te hable gusta interesante porque hay una flechita toda amarilla vamos con el pelo 12 minutos y esto no se corta interesante interior del gran árbol de hue salí esto necesito silencio navi perfecto se tapa aquí oh desgraciado muere oh me quito vida ok 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 sale como matarme se ve bien cállate navi lléven corazones oh gracias yo recuerdo que eso bajaba me encantaría quitar la L de ahí como la hoja que mira este muro oh interesante como que no me había dado cuenta muere rayo fallé creo que había una manera de darle innen no 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 ¿no? Eso, no lo sabía. Mmm, azul. Interesante ese azul. Yo lo había visto rojo en otras partes. Esto es diferente. Ja. Perdóname, maestro. ¡Mastro! Podría ser muy útil. No, yo lo he funcionado en el... En el Gerudo y si no funciona. A toda altura. A menos que no haya nada en el piso. Esa es otra historia. Un corazón que regó. ¡Corre! ¡Has encontrado el resueltero a las hadas! Se ve bien. ¡Mucho se ve! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Déjenme! Ya, please. Voy a ser libre. ¡No! ¡No! A ver, esto aquí. Lo guardo. Ojo, esto aquí.